bueno que estamos en una nueva serie es de otro juego estamos con a ver con barba nega saluda ahí con kuroki 99 y como es el tuyo yaquito que no está en el mismo server pero ya se va a conectar bueno empezamos a nivel 6 todos 66 todos empezamos en el 6 bueno y la serie se me dejas hablar la serie la serie va a ser empezando desde cero y bueno va a ser el objetivo primero hasta nivel 50 y ahí vemos si hay que seguir su misión se llama maquinaria de guerra arriba a la derecha te aparece arriba a la derecha que entré en una cueva en una cueva no sé dónde se fueron acá es si yo decidí matarlo no sé con esto se gira la cámara me había olvidado si hay que hablar con y sol no hacer la misión con y sol que sucede ustedes hablaron con el que me mandaron a hacer una misión cualquiera si tenés que ir a un hablarle a y sol que es un pie que se le murió la esposa ni idea si hay que hablaron con y sol no sé si apretas clic derecho en cualquier cosa si hay que agarrar el cobre hay que mirar si el que te mando a ser el que parece cobre el que parece cobre es cobre pero o sea el que está en la piedra si por ahí o sea tipo tipo no importa ok si tarda eh huevue si está no uy estoy escribiendo en el chat listo che cuánto tiempo va a estar la mina esta cua tenés que sacar arriba la izquierda te dice lo que tenés que hacer si esto la misión es sacar cobre listo tengo que minar acá otra vez si yo ya voy pará 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 sigo el puntito amarillo si tenés que ir sacando todos los cobres estoy mirando a un troll what the fuck que cosa mirando a un troll che desapareciste le ando che ya terminé mi no yo estoy acá donde uy me fui a un lugar raro es que hay que extraer el túnel bloqueado no si si estoy rompiendo un túnel raro desaparecieron los dos eh y mira anda al túnel raro y no los vi desaparecer estaba acá al lado mío desaparecieron che estaba grabando si pará que cierro la ventana me estoy cagando en vivo esas preguntas que caen en vivo che como pongo me dice hay alguien ahí y no puedo seguir si hay una flechita ahí para seguir es que tenés que apuntar como si fuera como si fuera como si fuera metas, mina de cobre y una flechita que te aparece abajo ahhh que mierda así no era antes che me dieron un hacha que hago con eso eh el hacha me dieron dos espadas el hacha generalmente es para talar árboles no se no sirven de nada no solo una miaba yo ya me hice una de hierro pero pero yo estoy ayudando a los mineros me dice eso ya no salve jajaja que se metan en plan 3 segundos como muero de chile sigo caminando con el click derecho tengo que fundir los ojos hey ya hice la misión que me vas a dar no me dio nada che pero crea un lincote de bronce con la que podrás forjar que ya hicieron su material de bronce noo yo estoy me falta bastante si matias que lo tengo que hacer a ver que tengo que hacer ni idea ahhh una espalda una hacha no se pero pero acá ya estoy al lado de moon yo no quiero hacer misiones es que hay que hacer misiones es que hay que hacer misiones yo no quiero hacer misiones y anda a subir nivel si queres bueno mira che donde estan ustedes oh quedo mas niggas todavia no se no entiendo nada de esto hay que fundir estas en otro server no estoy con estamos todos el mismo el único que no veo es yaquito donde estas yo estoy acá en el en el 141 pero estas en el horno o en el yunque no quiero matar vacas en serio si si estoy en el horno creo que es un yelmo ah un sombrerito es mierda ese si estoy en el yunque estas en el yunque hola mas tope la vaca muy posta no te veo sos el mismo que lo veo sos el globo sos ese ah sos ese ese rojo ah al fin eh bueno encontramos a yaquito en el video como te veo el nombre como veo tu nombre eh pones click derecho en mi ah yo soy el pelado sos nivel 6 yo soy nivel 6 yo soy nivel 6 no no soy nivel 7 ah soy nivel 7 entonces te falta hacer la misión comercio comerciamos ok no te vayas pelado no te vayas pelado te vayas pelado che ya le fueron a entregar a ah no a matar una vaca yo mato una vaca pero no se puede que la vaca pero ahora es que es la idea va creo que la misión si voy a aliviar mate una vaca y ahora que hago tengo huesos el mago es el mago es el mago es crack y ahora vamos a hablar con este pete che ustedes matan de una a las vacas no yo mato de una ojo ah no ahí si de una vaca 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 entierra los huesos no enterramos los huesos si 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 clavo che como entierra los huesos ah acá hay que ir al hay que ir al inventario y apretar los huesos si roba tu nivel 50 si si al nivel 50 y ahí y ahí vemos pero ya que es esta mierda que quiere que haga curto una piel de vaca donde curto una piel de vaca ay curto una piel de vaca tenes que hablarle al chabón este aquel ah el de allá el de azuchita y no se no no puedo rebajar che que forjo el el casquito el casquito yelmo eso es la misión mirá yo tomo yelmo pero el yelmo me saca mis prestas y no quiero eso que necesitamos suministro para la artesanía necesito que curtas un poco el cuero o o no no vos tenes que ir a matar una vaca yo no hice nada yo le hice una misión para curtir una piel de vaca eso que puedo ojo a ver ah acá este que hace nivel 50 aliviando con las vacas boludo creo que soy nivel 8 no yo tengo las vacas yo también me reclame eh mun tenes que matar una vaca mata una vaca agarra el cuero aquí que 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 es al lado mio yo soy el de rojo si si yago vos que estas yago re guantes para elaborar el arquero es el que mas saca y el que tipo el mas cagón no que era el pibe apa tengo unos guantes esos malitos bastardos que van a ser troles a mi me parece listo para la batalla no no a la misma velocidad que que yao no a mi tengo que dar las cosas que elabure si hay que darle los guantes es gata de mierda anda a laburar a vos para conseguir tu cosa me fijo cuantos minutos van 10 minutos van de video asi que tengo que volver a un lugar si seguramente cada video va a durar tipo 20 minutos es imposible el run escape no 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 vieron otra hacha que mierda si esta hacha del orto eo eo que dice necesito suministros de artesanía necesito que el segundo el segundo el segundo el curtas eso si espera yao 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 aguantame yao estas al lado mio espera no 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 soy el nivel 1 de gordo no yao te aparecio que ah no este lo sos te reperdí aca ya tengo guantes de cuero que es se lo tenes que dar al chabon para que pelee contra goblin no hay que hacer un guante ello a mi mismo no hice 3 guantes si tienes un guante ahora vas a pagar ee no hay que hacer guantes 5 guantes yo voy a poner un guante y veo mas fachero ah ok toma te regalo un guante igual lo ves acá todo re fachero con mi paita este esco los guantes lo ves lo veo los guantes donde veo los guantes ah si eso es un cuero que no te veo en las vacas acá el guante no lo veo eh ya te digo espera si te veo en las vacas es el guante o no que no el guante no me diste cuero me diste un cacho de cuero nada mas pero terminara el puto puero no lo dije no lo dije no lo dije ah es que lo puedo elaborar y hacerla me diste un poco de las dos oh tengo guantes no te voy a matar no te vas a matar vacas no lo mientras matia yo te voy a matar vaca ahora estamos terminaste la gueta no pero como era maquinaria de guerra tienen dos de vida la vaca no te vistes no son dos nos pueden matarte si recien terminé maquinaria de guerra maquinaria de guerra se llama así bien Entonces seguí por esa cosita Estamos todos acá Tienes que armar, digo Hablar con hermana Judith Pará, se me re la idea ¿Dónde estás, Salva? En la segunda misión Las cocinas del infierno Hagamos esto al mismo tiempo ¿Es eso vos, Salva? Sí, yo soy el pelado El mago Che, les cambiaron todas las ciudades Qué importa, yo no me las salí Es un escape 3 Yo soy más nivel que vos Yo soy nivel Esperá, barbaniga, sos nivel 7, ¿no? Sí Alba, ¿cuál elijo? Yo qué nivel soy, ¿eh? Vos elegís la primera opción La borra Incluso aquí, el taberle Sí, Alba, ahí estoy pescando Sí, sí, estás pescando Hay que pescar ¿Dónde está el coso de pesca? Acá, tenés que ir al ladito este Tengo unas cosas que todos son unos sinútiles que te piden a vos a hacer todo porque somos unos negros de mierda Espera, Yago, ¿Vos dónde estás? Acá, pescando mucho Ah, Yago Espera, ¿Yo qué nivel soy? Uy, agarra... Tengo una... Ahí estamos los tres, mirá Hay que volver y hablar con un chabón Ah, no, hay que cocinarlo ¿Dónde me fijo mi puto nivel? Mi nivel ¿Dónde me fijo? Mi nivel No sé, hay que decirle a alguien más Ah, está bien hecho Está bien hecho Eh, no sé Antes no la veías apretando en un cosita re raro Si, no me acuerdo Antes te aparecían tipo las habilidades ahí abajo No sé Es como un cangrejo y un... Ah, estoy atrás de eso Eh, vos sos nivel... Espera, vení para acá y te digo Eh, sos nivel... ¿Nivel 14? ¿En serio? ¿Nivel 14 es? Yaquito ¿Y yo qué nivel soy? ¿Yo qué nivel soy? ¿Por qué 6? Hoy sos un pobre de yo qué nivel soy ¡Pero yaquito nivel 14 cualquiera! Mira... ¿Qué flasho? Eh, yaquito es 14 ¿Por qué es 14? No tiene nada de sentido si acabo de... Estaba atrasado, además. What the fuck? No, ya llegué al compasito antes. Tengo que mojar un montón de cangrejos. Ya hay que pensar como 10, eh. Si. Eh, subí el nivel de cocina, soy un crack. Yo ya tenía carne, y puedo cocinar la carne. ¿Qué? Cocinar... Un puto cangrejo... Bien. No tiene carne, sola. Nada está por la carne. Si, tiene un carajo. Gracias, tengo mucha hambre. Muchísimas gracias. ¿Qué hayas tenido? ¿Qué hayas tenido? ¿Por qué te hacen darle comida? O sea... Si, tipo... Tiene hambre y es un inútil. Si, ¿no? Hombre, no puede pescar. Me duele a lo supuestamente... Che, che, che. Desaparecí, no sé dónde estoy. Si, se ve un vertical más... ¿Desapareciste? Eh, posta, posta. ¿Qué? Yo te veo. Yo te veo al lado mío. Ustedes también desaparecieron, por decirlo, de la minería. Subí el nivel en cucoo. Cuando le den comida a la negra esta, van a desaparecer también. Matías... Ya... Ya... Necesito que me expliques. Es un accesorio de hacha, ejército de enano. ¿Qué pierdas si es el ejército de enano, loco? Si, ¿todos consiguieron el hacha? Si. Cada misión que hago, me la mencionan otra vez. Yaquito, necesito que le expliques cómo se ha ayudado el 14. Te juro que nos besos. ¿Qué mierda hizo para hacer ni el 14? Cato. La lámpara es antiguo, minería. Ya, yo... Ya, vos sos un negro, de verdad. Vaya, 5 de negros, 5. Uy, estoy cortando arroz. Uy, cortó un árbol. Se ve la niña. ¡Mata! Eso no necesita comida, porque todas las monjas son inútiles. Vaya, tengo mucha hambre. Muchísimas gracias. Matas aquí, bicho, fly. Che, le tengo que robar a alguien. ¡Pin! Todos se han comido. Que perdición, wey. Che, le tengo que robar a alguien. Alguien. Y la da como mierda de a alguien. Ah, ya te digo. Creo que sí hay que robarle a alguien. Pero tiene que decir los demás, tipo. No, no. Hay que robar a un mercader... ...promposo, ¿no? Che, pero vos tenés que hacer, eh... ...otro objetivo, porque... ...yo ya soy 14. No sé. Pero siempre es fácil llegar a... ¿Qué nivel soy? Eh, vos sos nivel... Ya te digo, para. Correte ahí. No, salí ahí. Vos sos nivel... Yo tenía la de rastica, estoy hablando hace mucho. ¿Qué? María, ¿qué nivel soy? Alba. Espera, eh. Kuroki es nivel 6, así que Moon es nivel 6. Sí, sí, sí. Yo soy nivel... ¿Cuánto? 6. 6. ¿Qué es nivel 6? WTF, ¿por qué es nivel 6? Es nivel 6, loco. No liviaste. Pero... ¿No liviaste? ¿Y vos con qué liviaste? Con vacas. ¿Tanto tiempo estuviste en vacas? No, estuve... Un minuto. Para, para. Y estoy nivel 14. WTF. Yo también me maté. Te voy a matar nada más, eh. Pero bueno, no sos nivel 14, sos nivel 7. No soy... Matías, a ver, tío. Está bien nivel. Son nivel 7. Ah, bueno. Ah, tengo que robarlo con negro. ¿Y dónde está? No, le tengo que robar. Mira, viste. Al que tengo adelante, le tienen que robar a ese. ¿A quién tenés adelante, ahora? ¿A? ¿A un actor bomboso? Sí, a ver... Oye, ¿a quién le dices soquete? No tengo idea de que azúcar es un negro para este. Mira tú. Bueno, no hablen todos al mismo tiempo. No hablen todos al mismo tiempo. No hablen todos al mismo tiempo. Viste. Ah, te voy a robar por negro otro lado. Te voy a poner acá, pero... No, no, no. Robar. No. Ah, no. Es que hay que poner click derecho. Es mi especialidad. No, me pegó. Me pegó, me pegó. Sí, pero hoy me dijo soquete. Viene a para el orto. ¿Le puedo pegar? Ah, hay que robarle a un mercador pomposo. Y sí, pero no te dejan... No, es pomposo. Oye, me pegó. Sí, sí, es. No, tenés que poner click derecho robar. Sí, sí, pero cuando estás mirando para atrás. Cuando no te están mirando vos. Ya acá, me dice que vaya con un cocinero. Sí. Ahí lo robo solo, mirá. Yo tengo autorrobo. No, ahí me dice que vaya a vender una... Sí, conmigo. Tiene soquete. No quiero que usted la conmigo otra vez. Listo. Otra vez. ¡Ah! ¡Mercader soquete! Mientras le hablas. ¿Te puede? Sí. Si no, no te dejan. Bien. Hablo... Un montón de guita, weón. ¿Qué? Puta. No, cuando le hablo y le robo. No, hombre, no. Hijo de puta. No, a mí no funcionó, no sé. Eh... Me mentiste. Juan, ¿qué, qué, qué? ¿Qué pasó? Puta, conmigo intento hablar. Vamos, primero... Eh... Hay... Hay minijuegos de cocinas. Ah. Un momento. Quiero entrenar... Tarea terminada. Vender objetos que no quieras en una tienda es una maneja. Esperá, ¿cómo hiciste eso? ¿Dónde se lo vendiste? Acá, mirá. Tenés que hablar con Sargento Chef Ramsay. Sí. ¿Y después? Ponés... ¿Quiero entrenarme en cocina? Sí. La musa. Tenés que poner... Necesito elementos de cocina. Ah, eso. Necesito elementos. Y qué... Ah, vender. Bien. Elegís... La daguita pedorra que te dan. Daguita. Ah, montante de bronce. Algo así. Sí. No se llama daga, pero es como una daga. Oja filada. Saca 30 de vida. What? Ah, daño... No, lo han dicho. Tengo uno que saca 61. ¿Vos también tenés? Yo te enseña otra daga, no sé por qué. ¿Qué? ¿Cómo hago la misión esta de... ¿De cuál? De vender algo para hacer un espacio en el inventario? Tenés que ir a... A ese pibito. Sí. Y hablarle. Hablarle. Esa tapada tampoco sirve para nada. ¿Qué? Necesito elementos de cocina. Sí. ¿Y ahora? Yo tengo que almacenar el... Cosas en el banco. Ahora. Ah, meter. Sí. Ya van 21 minutos. Voy dejándole el capítulo. Un tanto de bronce que es una mierda. ¿20 minutos? Y somos en el 14. ¿Viste? Sí. No, a ver. Ya que estoy en el 14, no sé cómo. Eh... Bueno. Vamos cortando el vídeo, ¿no? O a 30 minutos. 30. No, no. Se hace muy largo para salir. Prefiero hacer muchos de... No, chau. Yo no quiero hacer más misiones. Ok, ok. Vamos a... Empecemos a levelear ahora que si no nos pasamos de nivel más, boludo. Ok, el próximo capítulo va a ser de leveleo sin misiones. Así que... Nos vemos en el próximo capítulo. Si te gustó dale like y suscríbete. Y... 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 Bueno. Chau.